... Segundo bloque en dinámica informativa de Canal 35.1 Sonda TV y vamos a hablar de tema salud. Cáncer de colon, decíamos que era el tema. Ustedes saben muy bien que el cáncer generalmente es una de las patologías más complicadas, con mucha mortalidad a nivel país y el cáncer de colon es de los cánceres. El tercero en Argentina, según dicen las estadísticas, ya nos va a decir el doctor, que más fallecimiento tiene. Así que es un tema complicado, por eso lo vamos a hablar ahora. Nos acompaña el doctor Rubén Balmaceda, médico cirujano, proctólogo de la provincia de San Juan. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Raúl. ¿Todo bien? Bienvenido al mío. Todo perfecto, todo perfecto. Bueno, esto es así, ¿no? El cáncer de colon es de los cánceres el tercero más mortal, se puede decir. El cáncer de colon, en las estadísticas que vos estás mencionando, son estadísticas del año 2012, donde el cáncer de colon era el tercero en frecuencia y el tercero en mortalidad. Bien. Actualmente, el cáncer de colon es el segundo en frecuencia y el segundo en mortalidad porque se ha logrado, gracias a programas mundiales del cáncer de cuento de útero, descender ese tipo de cáncer y el cáncer de colon ha pasado al segundo lugar. Segundo en mortalidad después del cáncer de pulmón, que es el más mortal por lejos, y segundo en frecuencia después del cáncer de mama para la mujer y el cáncer de próstata para el hombre. Bien. Y es un problema severo de salud pública. El dos tercios de los cánceres de colon que diagnosticamos en el consultorio aparecen en estadios avanzados. Bien. Es decir, estadios donde la curación es muy difícil y donde algunas veces inclusive lleva a terminar la vida de los pacientes. Bien. Cuando sabemos que el cáncer de colon detectado a tiempo, cuando es un pequeño pólipo, o cuando es un tumorcito delimitado a la pared del intestino, es curable en más del 90% de las veces. Bueno, ahí está el tema. Vos dijiste algo muy importante. Es curable. Es curable, ¿en qué momento se puede detectar como para que sea curable? Digamos, y si hay algún tipo de síntomas que detecte que sea este tipo de cáncer. Mirá, el cáncer de colon proviene de una lesión precancerosa que se llama pólipo, que es como una pequeña verruguita que sale en la pared del intestino. El intestino es una manguera, el intestino grueso es la última parte del aparato digestivo, que es una manguera hueca, que da toda la vuelta a nuestra panza. Y en el interior de esa manguerita empiezan a crecer unas pequeñas verruguitas que se llaman pólipos, que nos van a crecer, la mayoría de nosotros vamos a tener algunos pólipos a lo largo de la vida. Y esos pólipos muchas veces se desaparecen solos y se mejoran solos. Pero algunos de ellos pueden convertirse en cáncer de colon. Si vos el cáncer de colon lo detectás cuando es un pequeño pólipo, o cuando es un tumorcito chiquitito, se puede inclusive hasta extraer por endoscopía. Es decir, metiendo una manguerita que va por dentro del intestino, se puede extraer el pólipo y con eso te ahorrás la cirugía y te ahorrás de tener el cáncer. ¿En ese estadio, en esa instancia, el paciente demuestra algún tipo de manifestación? Ninguna manifestación. Bien. Entonces nosotros ahí tenemos que ir a buscar al paciente que está asintomático, el paciente que no siente nada. Perfecto. El pólipo en convertirse en un cáncer invasor demora aproximadamente 10 años. ¿10 años? Nosotros tenemos esos 10 años para encontrar a los pacientes que no tienen síntomas, que no tienen sangrado, que no tienen dolores y que están totalmente sanos. Tenemos 10 años hasta que sea el cáncer invasor, que ya es cuando estaríamos llegando tarde. ¿Y cómo se hace esto? Todos los pacientes de más de 45 años tienen que hacerse una colonoscopía. Por lo menos una, aunque estén totalmente asintomáticos, deben hacerse una endoscopía para detectar la presencia de estos pólipos y evitar así el cáncer de colon. Si la colonoscopía da normal, la tenés que repetir en 5 a 10 años. Es decir, no hace falta hacerla anualmente ni cada poquito tiempo, sino en 5 a 10 años se debería repetir siempre y cuando no haya síntomas. Normal quiere decir que no aparezcan pólipos. Que no aparezcan pólipos. Bien. Hay otra forma de hacerlo porque la colonoscopía es un estudio a veces de difícil acceso. Sí. Necesita anestesia, ¿no? Necesita anestesia, necesitas unas horitas de internación, necesitas una preparación. Y un estudio que tiene un costo. A veces a los pacientes les cuesta acceder. Entonces la otra opción es hacer un test que se llama test de sangre oculta en materia fecal. Bien. Ese test es una prueba que se usa como una tirita reactiva, como la de la diabetes. Por ahí a la gente eso le suena. Y eso se clava en la materia fecal y eso puede detectar restos de hemoglobina humana, que es una parte de la sangre. Y eso puede detectar sangrados microscópicos. Los sangrados que no son perceptibles a simple vista. El test de sangre oculta en materia fecal tiene, si te da positivo, el paciente se tiene que hacer una colonoscopía. Y eso puede ser un indicador también de que hayan pólipos que dé positivo a la sangre oculta. Ese test es más barato y es plausible de hacerlo de forma poblacional, como una prueba de screening. Y decir, vamos a tomar toda una población sana de más de 45 años y le vamos a hacer el test de sangre oculta en materia fecal. Y ahí disminuís mucho la cantidad de colonoscopías que haces, porque no se la tenés que hacer a todos. La colonoscopía es un estudio mucho mejor, tiene una sensibilidad, que es la posibilidad de detectar pólipos de casi 100%, contra el test de sangre oculta que tiene una sensibilidad solo del 50%, es decir, la mitad de los pacientes no lo vamos a perder. Pero bueno, es un estudio más económico y se debe hacer anualmente. Por lo que te dije recién que tenemos 10 años desde que se hace el pólipo hasta que se convierte en cáncer invasor. Si lo hacemos anualmente, en alguno de esos 10 años tenemos más probabilidad de engancharlo con el test de sangre oculta en materia fecal. Doctor, ¿y por qué se produce este tipo de cáncer? Digo, ¿tiende a ser hereditario también? El cáncer de colon, la mayoría de las veces, el 85% de las veces se llama esporádico. Esporádico. Esporádico quiere decir que te sale por los cambios celulares que tenés en el intestino normalmente. El intestino grueso es un lugar que tiene un ambiente complejo. Hay bacterias, hay mecanismos inmunológicos, están las defensas, está la materia fecal, están los restos de los alimentos que nosotros ingerimos. Y eso hace que esas células tengan mucho recambio y mucha influencia que pueda hacer que se malignice. Y eso genera estos factores ambientales, factores que vienen de la dieta, factores externos, son los que generan los cánceres esporádicos. Y un 15% de los pacientes tienen el cáncer que se llama hereditario. Es decir, si tu papá o tu mamá tuvieron cáncer de colon, sobre todo si lo han tenido de joven, esas personas tienen un poquito mayor riesgo de padecer el cáncer. Entonces, las pruebas de pesquisa, como la colonoscopía o el test de sangre oculta, hay que empezarlos a otra edad y hay que hacerlos de alguna manera diferente. Y hay algunas enfermedades específicas que se llaman síndrome de Lynch, es una de ellas, y la otra se llama poliposis adenomatosa familiar, que son cánceres genéticos directamente. Que sea, sí o sí, si tu papá lo tiene, muy probablemente vos también lo tengas y hay que ser inclusive más agresivos. Esas son enfermedades muy infrecuentes, son enfermedades genéticas, y ya esas familias están bastante identificadas, sobre todo acá en nuestro medio, ya las conocemos y ya están todos incluidos. Y sí o sí, hay que poner el foco después de los 45 años, como dijiste vos, 50, en la adolescencia, por ejemplo, ¿pueden llegar a aparecer este tipo de cáncer? Esa es una excelente pregunta. Hay muchos trabajos en los países desarrollados del cáncer de colon y el cáncer de recto en pacientes jóvenes. En los últimos 10 años se ha duplicado la incidencia de cáncer de colon en pacientes jóvenes en Estados Unidos. No se conoce el mecanismo, probablemente sea igual que antes, nada más que ahora lo detectemos antes porque está un poco más libre la indicación de la colonoscopía y las personas acceden más, entonces aparecen los tumores antes. Son raros los tumores antes de los 45 años, por eso no le podemos decir a los pacientes todos que se hagan una colonoscopía antes, pero pueden aparecer. Sí, obviamente se hayan antecedentes familiares. Si vos tenés un familiar de primer grado, primer grado son tu papá, tu mamá, tus hermanos y tus hijos. Si vos tenés un familiar de primer grado con cáncer de colon, sobre todo si fue joven, antes de los 65, o si tenés varios familiares, aunque no sean de primer grado, ponele tu papá, tu tío y tu abuelo, hay que empezar a una edad más temprana. La edad más temprana es 10 años antes que el familiar más joven. Pero el cáncer de colon es una enfermedad de la edad, es una enfermedad de la degeneración de las células del intestino, así que son bastante infrecuentes en pacientes jóvenes, bastante casi anecdóticos, te diría. ¿Y cómo es la situación en la provincia de San Juan? ¿Cómo se da esta? ¿Cómo se manifiesta? En San Juan no tenemos datos muy frescos, los datos que tenemos acá los estamos extrapolando de datos nacionales. Hay actualmente un programa de prevención de cáncer de colon del Ministerio de Salud Pública, a cargo de la doctora Rojas, que es un programa que está en implementación. Tuvo un pico muy bueno el programa antes de la pandemia, con Epicentro en el Centro de Salud de la Rotonda, donde se repartieron casi 3.000 test de sangre oculta, y se empezó muy bien hasta que la pandemia dirigió los recursos hacia otros programas un poco más urgentes. Así que el programa quedó en stand-by. Pero bueno, parte de ese programa es también empezar a recabar la información epidemiológica, es decir, conocer nuestro estado de situación actual, que no lo tenemos muy preciso actualmente, pero se está trabajando en eso. Claramente para empezar el programa hay que conocer bien en dónde estamos y ver dónde hacen falta distribuir los recursos, ver qué poblaciones estamos necesitando atender con más urgencias. De todas maneras, sí, es el dato que te dije recién, que la mayoría de los pacientes llegamos tarde, que dos tercios de los pacientes llegamos con tumores avanzados, inclusive varios de ellos tumores metastásicos, que es decir, cuando ya el cáncer abarcó todas las paredes del intestino y viajó por la sangre hacia otros órganos, hacia el hígado, los pulmones, de ahí ya lamentablemente llegamos tarde con muy baja probabilidad de curación. Si bien siempre hay tratamientos y los tratamientos oncológicos han avanzado un montón y hay pacientes que pueden vivir un montón de años con eso, es una tendencia a cronificar la enfermedad, a que el paciente tenga una calidad de vida y pueda vivir bien. Claro, paliativo, digamos. No sé si paliativo, porque paliativo es cuando ya no podés hacer nada y cuando ya el paciente es terminal, pero sí hay una tendencia a cronificarla. El cáncer de colon, sobre todo en los ancianos, es un cáncer de una biología poco agresiva, entonces pueden salir metástasis y se van tratando, se van sacando, a veces con cirugía, a veces con quimioterapia, y los pacientes viven un montón de años y a veces fallecen de otras causas. Vos dijiste algo, el tema de la cirugía, ¿en qué momento intervienen ustedes, los cirujanos? El cáncer de colon es quirúrgico casi siempre, salvo cuando está en el estallido de pólipo cáncer. El pólipo, yo te expliqué recién, era la berruita, cuando el pólipo tiene algunas células que son un poquito más malas, eso se llama pólipo cáncer, y si es muy pequeñito, con sacarlo con endoscopía alcanza, que son casos que mientras más colonoscopías hagamos, más lo vamos a ver. Pero ya cuando es un poquito más grande y ha invadido un poquito más, necesitamos la resección quirúrgica, es decir, hay que sacar todo el pedacito de intestino comprometido con los ganglios linfáticos, que es donde primero se disemina el tumor. Así que siempre tiene, o el 99% de las veces, los cánceres de colon son quirúrgicos, salvo los casos ya demasiado avanzados, donde no se le pueda ofrecer ninguna chance al paciente, que afortunadamente hoy por hoy con las drogas de quimioterapia y los tratamientos oncológicos, esos ya son casos casi también muy infrecuentes y muy anecdóticos. Bien. Doctor, entonces, como para ir terminando la nota, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente, el amigo televidente, como para ir a hacer la consulta, ante alguna sospecha o algo? Bueno, los síntomas, que eso no lo mencionamos, es muy importante saber que la mayoría de los tumores van a ser asintomáticos durante un montón de años, entonces, si tenés más de 45, aunque estés asintomático, consultar para ver si hace falta hacer una colonoscopía o una prueba de sangre oculta. Bien. Y los síntomas de los tumores son los dolores abdominales, dolor abdominal recurrente, mala digestión, sensación de hinchazón y sangrado con la materia fecal. Cambios en el hábito evacuatorio, eso quiere decir que si sos seco, empezar a tener diarrea o notar que en la materia fecal viene con sangre o que viene con pus o que viene con moco, todo eso pueden ser cambios. También todos esos son síntomas de otras enfermedades, de enfermedades benignas, así que no es que cuando como me hincho, me cae mal la comida, me tengo que asustar y creo que tengo cáncer, porque no es así, la mayoría de las veces se ven enfermedades benignas como el colon irritable y otras patologías, pero esos son los síntomas que hay que tener en cuenta y si uno ve esas cosas, sumado a pérdida de peso, sumado a la presencia de sangrado, sí habría que consultar lo antes posible para hacer los estudios correspondientes. ¿Siempre que aparecen esos pólipos en el recto, digamos, termina en cáncer de colon o no? No, la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces esos pólipos se resuelven espontáneamente, las defensas lo eliminan y algunas veces, más o menos el 5%, pueden progresar a cáncer. También eso es otra cosa para que los pacientes se queden tranquilos, de que si te haces una colonoscopía y aparece uno o dos pólipos, son casi hallazgos normales y no hay que pensar que eso va a ir sí o sí a un cáncer o que es una enfermedad maligna, sino que bueno, ya se sacaron, se extrajeron, hay que quedarse tranquilos, pero eso hay que controlarse. Bueno, muy bien, doctor. Te agradezco realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber visitado el canal. Dame tu número de celular para aquellas personas que quieran consultarte. Mi número de celular es 2645-225674. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. El doctor Rubén Mamaceda, en diálogo con nosotros, para hablar de un tema particular que seguramente va a generar mucha... Gracias. 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 Gracias.